El grupo Mariposas de Cienfuegos es más que un grupo de mujeres unidas por una causa. Es una familia que alienta, que da esperanza, que fortalece. A un año de creado son muchas historias guardadas, compartidas y por compartir. Comenzamos seis mujeres en el policlínico área 5 de Tulipán. Ahí empezamos a, mediante las amistades que uno tiene, me iba dando el número de teléfono y vamos aumentando el número del grupo, que ya en estos momentos habemos 147 mujeres y hay dos hombres. Habemos de todos los municipios de la Cienfuegos, todas las áreas de salud de Cienfuegos lo saben y hay bastantes mujeres en lo que es aquí la ciudad de Cienfuegos. Especialistas vinculados al tratamiento del cáncer de mama en el territorio compartieron información de interés sobre el padecimiento a propósito de la jornada de lucha contra esta enfermedad. Dirijo la cátedra universitaria del adulto mayor en mi área, Policlínico Área 3, y bueno, pues ahí se insertó el grupo Mariposas y todos los martes nos reunimos, nos encontramos para tratar diferentes temas, para ganar en cultura, en cultura para la vida y en el caso de nosotros, es decir, nuestro objetivo del proyecto futuro que tenemos es rehabilitar de una forma integral a estas pacientes, mujeres y hombres, porque también tenemos dos hombres en el grupo, que se puedan rehabilitar afectivamente, emocionalmente, para la vida y para que todo este proceso de enfermedad pues sea favorable. El apoyo es imprescindible para la convivencia con el padecimiento y ese es el objetivo esencial del grupo, se cuenta con casi 150 integrantes de toda la provincia, la mayoría mujeres, pero también hombres. Mariposas de Cienfuegos busca además concientizar sobre la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de las personas afectadas. Liz López García, Canal Cábano de Noticias. Muy bien, ahora.